Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación Árbanos con tu valor lo que deseamos ser revolucion Que el cielo se partan dos inmortalos Que en el desierto contendidos Viva suclado, Hosanna el Rey de salvación Hosanna el Dios Santísimo Hosanna, Jesucristo, Jesucristo Hosanna el Rey de salvación Hosanna el Dios Santísimo Hosanna, Jesucristo, Jesucristo Hosanna, Jesucristo, Jesucristo Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna Gracias.